Buenos días, hola buenos días a todos. Este segundo ejercicio es para nivel alto también. Vamos a hacerlo con dos bolas en juego al mismo tiempo. Visualmente hay que estar muy preparado porque vas a seguir dos bolas en juego simultáneas. Es decir, pondré la primera bola en juego con un golpe de lucha alistado y la segunda intentaré jugarla a un ritmo en el que me dé tiempo de jugar las dos. No es fácil, es complicado, pero bueno, vamos a intentarlo. Gracias. Hay que estar muy bien físicamente y muy preparado a hacer recorridos de raqueta un poquito más cortos en el momento que la bola te llegue muy rápida y un poquito más amplios cuando te da tiempo. Bueno chicos, hasta luego.